Gracias, retornamos del Congreso de la República. Hoy no solamente se habla de política en el Parlamento, sino también de fútbol, con esta gran noticia que nos dieron en la mañana desde Zürich, Suiza. El levantamiento temporal del castigo a Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial. Uno de los más contentos, el congresista Richard Acuña, de Alianza para el Progreso, además vinculado al fútbol también. Bueno, contentos todos, ¿no? Y creo que se ha hecho justicia el congresista con el caso Paolo. Ante todo, muy buenos días. Definitivamente es una alegría para todos los peruanos. Son 32 millones de peruanos que estamos felices con la presencia de nuestro capitán en el próximo Mundial. Como muy bien mencionaste, se hizo justicia con Paolo, se hizo justicia con la selección peruana y se hizo justicia con el país mismo. Ha sido un pedido en el cual no solo trabajó la Comisión Deportiva desde la Federación Peruana del Fútbol o la defensa misma de Paolo Guerrero, sino también participó la misma Cancillería, como lo mencionó el presidente Martín Vizcarra. Y creo que es un trabajo en conjunto. Hemos aprendido mucho de la selección, que lograron ese objetivo en base a un trabajo en equipo, como clasificar el Mundial. Y creo que cuando hemos trabajado en equipo, ya sea en el ámbito político, desde el Ejecutivo, la asesoría legal, la misma Federación, están logrando como objetivo esos resultados. De que Paolo vaya al Mundial, que nuestro capitán sea par del plantel, que finalmente el plantel esté completo. Ahora sí está completo. Les toca unos partidos amistosos previos al Mundial. Y aparte de ello, lograr los resultados esperamos. Son partidos muy complicados, pero con respaldo de todos los peruanos desde acá, que los estaremos apoyando, creo yo, que van a tener la esperanza de hacer un gran Mundial. Así es. Bueno, le quiero tocar ahora un tema ya de carácter político. Digo, usted como congresista, el próximo cardenal, don Pedro Barreto, ha dicho que el Congreso está de espaldas a la población por ese tema de las compras, inversiones, y que además no quieren soltar el puesto. ¿Qué opina al respecto? ¿Cree usted que son justas las expresiones del Monseñor Barreto? Primero quiero felicitar el nombramiento del Monseñor Barreto. Obviamente es un monseñor, le tengo el máximo de los respetos. Creo yo que él debería hacer un trabajo importante en beneficio de la Iglesia Católica. Yo como parlamento o como parlamentario no quisiera responder, porque le tengo un máximo de los respetos, y quiero hacerle mención que nosotros como parlamentarios estamos preocupados en hacer un trabajo en beneficio de la población. Sabemos muy bien que existen muchos cuestionamientos en contra del parlamento, pero también tenemos la plena seguridad que cada uno de nosotros estamos trabajando para hacer un trabajo idóneo en beneficio de la población. Es obvio que usted respete a Monseñor, pero el hecho de expresar una opinión no significa que sea un faltamiento de respeto, porque lo que cree el Monseñor también lo cree buena parte de la población, que ustedes están de espaldas a las necesidades del pueblo. Yo no quiero generalizar. El parlamento, los parlamentarios, muchos estamos trabajando en beneficio de la población. Yo no creo que todos los parlamentarios se estén haciendo un mal trabajo. Yo lamento, lamento que la población aún perciba de esa manera al parlamento, y creo que nosotros como parlamentarios tenemos como objetivo principal trabajar de la mejor manera para que la población ya no tenga ese tipo de percepción de parte de nosotros. Estamos en una coyuntura nacional en las cuales el parlamento está siendo fuertemente cuestionado por errores propios, tal vez. Y creemos que nosotros por ese tipo de errores tenemos que ver la manera de acercarnos un poco más al pueblo y trabajar de la mano con iniciativas que benefician al país. Gracias, conecista Richard Acuña, de Alianza para el Progreso, aquí comentando sobre diversos temas en el Congreso de la República. Adelante, Estudios.